Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo. Como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró Abraham nuestro padre de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios que harán que nos visite una luz de la altura a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, feliz Navidad para todos. Ya estamos viviendo este momento especial del nacimiento del Salvador. La liturgia es de 24 de diciembre y preparándonos para la fiesta de la Navidad que es este 25 de diciembre y esta vigilia especial que vivimos también hoy para el nacimiento del Salvador. Nos ilumina como la misericordia de Dios nos llama a vivirla cada día, como una luz para compartir con los demás. Hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 67 al 79 a Zacarías, en este cántico de Zacarías, también en agradecimiento a Dios por esta luz que viene de lo alto para iluminarnos, para librarnos de las tinieblas, de la muerte, del pecado, de la oscuridad en la que nos encontramos. Ahora bien, ya viviendo la Navidad, para que vivamos la Navidad plenamente, no como una fiesta mundana, no como un momento para los gritos, para las bullas, para los fuegos artificiales, para las luces en el cielo, sino para una luz en nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón, nuestra vida cristiana para que esta Navidad realmente sea una vivencia de la luz de Cristo en nosotros. Pero para ello debemos hacer un gran esfuerzo e ir contracorriente incluso con las cosas que hoy se nos presentan. 24 de diciembre, un día que generalmente es marcado por momentos de tensión para ir de compras, para pensar en la cena navideña y nos olvidamos de esta luz que viene de lo alto para iluminar los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Por ello, dediquemos hoy un momento de silencio a nuestra vida cristiana, un momento de agradecimiento, con este ejemplo que nos da Zacarías también, que quedó lleno del Espíritu Santo y profetizando, agradeció a Dios por los dones que les concedía, por la luz de Jesús que viene a iluminarlos. Dediquemos un momento de silencio, de oración, de agradecimiento al Señor para agradecer lo que hemos vivido durante este tiempo, durante estos meses, por los bienes que nos ha concedido y para qué reconozcamos también en un examen de conciencia que nosotros somos estos que habitamos en tinieblas y en sombra de muerte, para que reconozcamos y nos dejemos guiar por los caminos de la paz. Es simplemente reconocer, reconocer que necesitamos de la luz de Cristo para caminar en la paz, para caminar en su amor. Que todos tengamos una feliz Navidad, que Dios nos conceda la oportunidad de ser luz de Dios, de Jesús, del Mesías, del Salvador para nuestros hermanos. Feliz Navidad, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.